¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Ladyboss y hoy estamos en juegos WTF, o debería decir WTF, pues sí, es que estamos en un juego de mierda. A ver, suena muy mal, sí. Es un juego de caca, suena igual de mal. Es un juego donde juegas con una caca, ¿vale? Se llama Lollipoop. Y es, lo he visto por encima, es una especie de Super Mario, pero con una caca, puede ser bastante divertido. Bueno chicos, ya sabéis que si queréis más juegos WTF, tenéis que apoyar este vídeo con vuestro like y que podéis seguir enviándome más juegos de este tipo, como sea. No tiene por qué ser de cacas, ¿vale? Cualquier juego que sea divertido me vale, me lo podéis enviar a mi mail de contacto, ladybosscontacto.gmail.com Y seguiremos subiendo vídeos y juegos de este tipo, ¿vale? De navegador. Ya sabéis que son gratuitos para jugar en navegador, lo podéis jugar cualquiera. Si queréis jugar este, ponéis Lollipoop y lo buscáis y ya está, ahí lo jugáis. Bien, está en inglés, cierto. No creo que necesite un nivel muy alto de inglés para poder jugar. Please click, vale, vamos a apretar y play, play, play. Venga, vamos a empezar. Vemos que va por niveles. Me mola la música, es muy a lo Super Mario, ¿no? Vale, pues vamos a empezar por el primero, a ver. Las cosas fueron realmente mal para el maníaco ordinario desde... Esto no entiendo cómo se lee esto, tío. En una gran ciudad. Bueno, que fueron mal, ¿vale? Para este señor. El problema fue... En una horrible criatura que comió caramelos y... ¿Y qué? Y volvió into the bad... ¡Ah, y se convirtió en un monstruo muy malo! ¡Qué cojones! Finalmente... Oh, Dios mío, no me da tiempo. ¡Cucú! Hola, soy tu caca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo os lo cuento así, ¿vale? ¡Hola, mundo! Vale, pues empezamos la historia con nuestra caca. Nuestra nueva caca que nos va a ayudar. Veamos cómo funciona esto, ¿vale? Vale, esto es sencillo. Walk around with the arrow keys, jump... With the up key, space. Vale, vale. Con el espacio, con el up... Con el... Ay, la cruceta. Es que siempre pienso que estoy con el mando, ¿vale? Me gusta tanto el gamepad. Vale, eh... Pues ya está. Es sencillo moverse. No sé si se puede hacer algo más. Con el asd se puede mover también, ¿vale? Yo me muevo con esto. Con las crucecitas. Y vamos a ir pillando las moneditas. Así. Yeah. Y supongo que empezarán a salir bichejos. Jump on the top of the ice cream. ¿Dónde está el ice cream? Ah, hostia. ¡Oh! ¡Ole! ¡Oh, dame polo! Sí. ¡Qué guapo, tío! O sea que vamos... Me encanta. ¡Ah! ¡Ah, ya está! ¡Oh! ¡Tres estrellas! ¡Qué puta máquina! No vamos al siguiente. Bueno, ha sido muy sencillo. Seguro que se va complicando, ¿eh? No os penséis que esto va a ser muy fácil. ¡Ah! Ah, que no me ahogo. ¡Qué guay! Y ahora como vuelvo a subir. No puedo volver ahí. Y habían cosas. ¡Ah! De hecho... ¡Ay! Vale, de hecho hay... Una especie de lucky block. Vamos a llamarlo así. Que voy a intentar... ¡Ah! ¡Ah! Vale, me ha comido. ¡Mierda! Se comió mi caca. A ver, lucky block. ¿Qué es eso? ¡Wala! Tú, chaval. Rosquillas y todo, ¿eh? ¿Podríamos subir? No, creo que no. No, no llega. No podemos volver ahí. Esas monedas no vamos a poder pillarlas de nuevo. Vale, pues vamos a continuar. A ver. ¡Eh! ¿Quién es este cabezón? ¡I! ¡Me da piruletitas! Espera. Ay, que viene para acá. Yo pensaba que no iba a bajar. ¿Y este? Ah, no. Este no baja, ¿eh? Voy a tener que subir desde este lado, por lo que veo. Vale. Primero la piruletita cabezona. ¡Hola! Piruletita cabezona. Dame piruletillas. ¡Eh! 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 ¡Mierda! Sí, me ha hecho pupita, pero bueno, estoy viva. ¿Cómo vamos de vida, por cierto? HP, vale. Está ahí. Mierda, me deja un polo. Arriba. Tengo que ir a por ese polo, chicos. No me lo voy a dejar. ¡Eh! ¡Eh! Ole, el polo es mío. Vale. Ya podemos volver al camión de los helados. O sea, una caca que recoge helados es como... Bueno, pero vale. Ya hemos llegado. Es lo que hay. ¡Qué montón de cosas te hemos traído, eh! ¡Ole, tres estrellacas! Muy bien. Venga, vamos a continuar. Siguiente nivel. Nivel tres, chicos. ¿Qué nos esperará? Pues piruletilla cabezona aquí. ¡Fatality! Que puedes hacer fatalities y todo, pero ¿qué me estás contando? Lo malo es que... Hay que ir a por las piruletas y todo lo que cae porque no va hacia ti. Podría tener un poco de... ¡Eh! Tú necesitas una llave que abra esto. Ah, vale. Pues voy a buscarla. Voy a buscarla. Seguro que está en algún sitio. Sí. Segurísimo. Mira, ahí está. Pero antes de nada voy a pillar esto. ¡Ole! Madre mía. ¡Qué control de la caca, eh! ¡Qué control de caca! ¿Y cómo salto yo aquí? ¡Ah! Vale. Ya está. Perfecto. Jeje. ¡Cómo mola! Me gusta mucho, tío. El diseño es muy gracioso. Muere. Dame la... Esto. Are you talking to me? No. ¿Por qué ha muerto? Vale. Pues... Aquí está. Aquí está la aserradura. Bien. Ya podemos pasar. ¿Hacia este lado tiene que haber algo? Oh, sí. Oye, ¿no nos ahogamos? No me he dado cuenta si bajo el agua te ahogas. Bueno, todavía tenemos tres vidas y un montón de vida... De vida extra. Vaya. ¿Qué dice aquí? ¡Wow! Es un sitio secreto. Un lugar secreto. Vamos a flipar aquí. Con los lugares secretos. Yes. ¡Ay, que viene! Toma. Y al polo. Dios, va soltando caca. Qué cochinada. Hola. Poing. Oye, hay otro lugar secreto. Ah, se pasa por aquí. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, ole! Mira la caca que salta cuando... Mira. Me parto. Como mola. A ver, sigamos. Aquí si te caes igual... Ahí sí que mueres. A ver qué dice. Pone... Este es el mejor... No. Easy... It's better not to jump... Ah, vale. Es mejor no saltar abajo. Vale, vale, vale. Bueno saberlo. Ya me lo imaginaba. Pero bueno. Está bien que te... ¡Ah! Me hice pupita. Bueno, solté que te dan uno. Hay un montón de vida. Tienes muchísima vida. Vale, vamos a ir ahora a la izquierda. Porque veo... Ah, mira. Ya tenemos... Ya estamos en el carrito de los helados. Así que vamos a... Aquí. A matar el piruletillo este. Piruletillo. Fuera. ¡El lucky block! Con un montón de cosas. Bueno, siempre salen buenos aquí los lackeys, ¿eh? Vale, perfecto. Creo que ya lo hemos terminado, chicos. Vamos a ver. Creo que nos hemos sacado otras tres estrellacas. Así que vamos de lujo. ¡Hola! Mira, amigo. Mira todo lo que he traído. Vale, next. Vamos a hacer otra más. Sí. No sé cuánto tiempo llevamos. Pero me lo estoy pasando pipa aquí, ¿vale? A ver qué dice. Un momento. ¡I'm back! Ah, estoy de vuelta. Vale, a ver. ¿Qué pone aquí? ¿Qué dice familiar to... Esto me es familiar. Sí, es familiar, ¿eh? Pero ¿por qué? Es verdad. Es como la primera pantalla, ¿no? Salta. ¡Ya! Espera. ¡Salta ahora! ¡Ya! Sí que dropean cosas chulas, ¿eh? Sí que están dropeando cosas muy chidas. Uy, espérate que este salto es... Este salto... Es para expertos, ¿eh? Ahora. Vale, perfecto. Ahora sí. Ay, mi caca. Mira qué cara pone. Es que me falto. ¡Mierda, me ha dado! Mierda, mierda. Dame las piruletas. Hostia, han caído. No sé si las he pillado, ¿eh? Bueno, tenemos mucha vida. No nos preocupemos. No nos preocupemos. A ver, ¿puedo subir por aquí, no? Sí. Ña, 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 Ña. ¡Oh! Hostia. ¡Ah! ¡No! ¡Ay! Mierda, me ha quedado más vida. A ver, te quiero subir por ahí porque... A ver, ¿qué hay ahí? Ahí hay algo. Ahí hay algo y quiero verlo. Veamos. Es que esto... ¡Ay! No me salta. ¿Por qué no me ha saltado? ¡Madafaka! ¿Quieres saltar? Es que no quiero pasarme con el salto. ¿En serio, tío? No, no va cuando le... Si te estoy dando, salta. Salta cuando te digo. ¿Entiendes? ¡No! Pero... No lo voy a conseguir. No lo voy a conseguir. Que sí, que lo voy a conseguir. Tranquilos, ya veréis. Paciencia. Paciencia, que es la madre de la ciencia. Ya estoy arriba. Y ahora hay un lucky block y por eso quería subir hasta aquí. ¡Yeah! ¡Qué montón de cosas! Sí. Para mí todo. A ver. Aquí hay un polo que está al revés y quiero matarlo. ¿Cómo? Así. Ya está. ¿Ves? Solo tenía que acercarme un poquito. Vale. Esto... ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Mi co... ¡Wow! Bueno, no importa, chicos. Creo... ¡Ay! ¡Sí que la he pillado! ¡Olé! Creo que había que tirarse desde arriba. ¡Una cookie! ¿Hay que poner? Son muy rápidas. Vale, 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 vale. ¡No importa! Tengo galletas. ¡Ah! ¡Qué baja! Cuidado. ¡Ah! ¿Por qué no salta, tío? A veces falla. ¡Maldita sea! Bueno, no importa. Vamos bien, vamos bien. No conseguimos vidas. Eso es cierto. Y esto cada vez es más largo. ¡Ah! ¡Pound it! A ver, vamos a darle a este. Perfecto. No debe faltar mucho para llegar. Hostia, tengo miedo, chicos. Aquí si me caigo sí que puedo morir, ¿eh? ¡Ojo! ¡Hemos llegado! ¡Sí! ¿Otras tres estrellitas? Dime que sí. ¡Olé! ¡Claro que sí! Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Si queréis que sigamos, podéis comentármelo en los comentarios. La verdad es que es muy divertido. Esto puede jugar a un Super Mario con una super caca. Me hace más gracia que jugarlo con Super Mario, realmente. Bueno, si os ha gustado, no olvidéis darle a like a este vídeo que me hace muy feliz. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. ¡Chao!